¡Ay! Esos locos que corren, como dice el famoso video que se hizo viral. En este momento nos encontramos aquí en el Parque Cabá, haciendo algo que siempre había querido hacer, y que es medir la distancia oficial, la distancia bien medida, con los conceptos básicos de agrimenación. Vamos a hacer dos medidas, por el centro y por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo, ya saben, cortando diagonales, porque todos los corredores siempre buscamos ese cachito, ese tiempo. Entonces, para la que yo voy a tomar como medida oficial, estoy haciendo que ya la hice de hecho, es por el lado izquierdo. Tenemos una dinámica muy interesante el día de hoy. Para todos nuestros amigos de Enfoques Cancún, tengo un premio. Vamos a hacer esta trivia. Es muy sencillo. Tienen que entrar a... Bueno, les voy a decir primero en qué consiste el premio, para que se animen. El premio es un estudio fotográfico, en donde quieran, aquí en Cancún, por parte de Enfoques Cancún. Vamos a hacer para que tengan su estudio fotográfico corriendo. Padrísimo. Ustedes me dicen dónde quieren que se los hagamos. Y ese es el premio. Va a incluir también una impresión tamaño póster. Así que está de súper, súper lujo. La única condición es la siguiente. Es muy sencillo. Tienen que entrar al videoblog de Enfoques Cancún en YouTube. Ajá. Se suscriben. Y ahí en los comentarios van a poner qué distancia piensan, que ustedes creen que tiene el Parque Cabá. Un ejemplo. Yo pienso que la distancia es de 1,831 metros. Y así ya lo ponen ahí en los comentarios. También si lo pueden dejar aquí en Facebook, se los hacemos válidos. Pero para el premio, para el premio, si necesitan entrar al video canal de Enfoques y ahí dejar sus comentarios en YouTube. Ajá. Para el premio. Déjenlo si quieren aquí también, aquí en los comentarios. Ya sirve que se refuerza. De todas maneras, vamos a revisar nosotros bien todos los comentarios. Y vamos a ver quién es el flamante ganador. Así que entren en la trivia, entren al concurso. La verdad, está muy padre. La verdad, ese estudio fotográfico va a quedar de lujo y va a ser donde ustedes quieran. Solo tienen que contestar correctamente y poner su comentario donde debe ser. En el video canal de Enfoques Cancún en YouTube. Bueno, cuídense mucho. Y recuerden, enfoca tu ritmo. ¡Gracias!